El escritor Sergio Bustamante revela cuál es su nueva obra literaria y plasma los detalles de este libro cincelado por su pluma. Gracias Helmut y a Canal 12, yo estoy muy contento de presentarles Jimmy el Poito Roquero, que es una obra que nace de una obra previa allá, que fue Baki el Tapir Elegante. En el caso de Jimmy el Poito Roquero suma a mi trayectoria literaria que ya desde hace casi cuatro años que publico de manera totalmente independiente y esforzándome por llevar literatura de calidad a los hogares nicaragüenses y se basa prácticamente en la idea de que los niños tengan la oportunidad desde muy pequeño de poder familiarizarse con un segundo idioma porque la línea de Baki el Tapir Elegante y Jimmy también es bilingüe, es decir que en cada página encontramos que tienen español e inglés y algo muy interesante porque ellos así de esa manera ya van incentivándose y dicen yo quiero aprender, ¿qué significa eso? y obviamente funciona como un material didáctico también porque al final del libro hay un montón de actividades que los niños pueden realizar ya sea en compañía de su docente o de la mamá, el papá, tía, primo que esté a cargo de él y quieran llevar más allá también el proceso de lectoescritura. Bustamante también destacó cuáles son sus influencias literarias que lo intentaron a incursionar en el mundo de la escritura. Fíjate que te voy a comentar algo, yo como nicaragüense me siento muy orgulloso del talento y de la proyección que han tenido muchos de nuestros autores como principalmente Rubén Darío que escribía algunos cuentos para niños también y uno de los más famosos es a Margarita de Baile que es un poema que dedicó a una niña también pero más allá de él también hay otros como por ejemplo El Tío Coyote y El Tío Conejo que esa recopilación que hizo Pablo Antonio Cuadra es una de mis más grandes inspiraciones porque yo de niño me fascinaba con las bandidencias que le hacía el tal Tío Conejo al Tío Coyote Eso a nivel local, ya a nivel internacional te seré sincero una de las personas que más me inspira es Walt Disney por todo el mundo que construyó alrededor de los cuentos de hadas que él retomó de hecho de varios otros autores pero le dio vida a través de la animación, esa es una de mis más grandes inspiraciones Para Noticias 12, Germán Canales